¿Qué es lo que hace una cejilla? Pues te permite cantar, tocar y cantar en un tono diferente sin cambiar el dibujo de los dedos en el diapasón. Vamos a hacer una pequeña demostración con un clásico de los Beatles, Norwegian World. Ahora yo lo voy a trarear porque cantar se me da un poco mal. Entonces, vamos allá. Esto es sin cejilla, ¿vale? Ahora, vamos a imaginar que queremos cantarlo o tararearlo en un tono mayor. Cogemos la cejilla, la colocamos, por ejemplo, dos semitonos más arriba y tocamos exactamente lo mismo. Pero de repente, en lugar de cantarlo en Re, estamos cantándolo en Mi, pero en el dibujo de Re. Y luego lo puedes ir colocando donde quieras. Por ejemplo, en el quinto traste. Y ya sabes, ahí la tienes, la función de la cejilla. Gracias. 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 Gracias.